El siglo XIX fue un parteaguas para las colores españolas de Latinoamérica que lograron desprenderse del sometimiento ibérico. La Capitanía General de Guatemala, conformada entre otras provincias por lo que hoy son Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y por supuesto Guatemala, se independizan de España el 15 de septiembre de 1821, fecha oficial en la que celebran su fiesta nacional. Años antes, la Nueva España inició su movimiento independentista, cuando el cura Miguel Hidalgo convoca a los mexicanos a luchar por su libertad la madrugada del 16 de septiembre de 1810, día en que México conmemora su independencia. Ilse, el conocimiento nos transforma.